¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de 10 minutos forever con Snyder ¡Hola Snyder! ¡Hola! ¿Cómo estás? El plan fue, él terminó su episodio y yo lo inicié casi al mismo tiempo ¿no? ¿Snyder? ¿Snyder? Milicorte y volvemos ¿Vale? Y estamos de vuelta, volvió Snyder chicos Es que chicos, en vez de avisarme de que va a empezar a grabar, él de golpe ¡PUM! Y yo tenía que ir a hacer algo ¿Puedes construir hasta la siguiente isla tú? ¿Cuál? Espera un minutito que preparo unas cositas y dormimos ¿Vale? Porque esto ya me huele... Yo creo que ir a la casa igualmente, así que lo que haría es ir al esqueleto ¿Eh? Ahí está ¿No te la estás jugando mucho, Snyder? No Bueno Ahí está Vuelvo a la casa y voy a ir a dejar cosas Yo ya tengo cama, eh, así que cuando quieras duerme Va, dale, dale, dale Estoy dormiendo En el episodio de Nether chicos, hicimos esta vaca Fuimos a ver Vaca, esqueleto y los dos animales que faltaban por descubrir en la vaca grande O sea, en la tarta grande Si Eh... Las tartas están vacías por dentro Tienen un montón de... De tarta Más tarta Bueno, ya empezó Y yo me acabo de caer dentro de una tarta ¿Qué? ¿Eh? Yo estoy durmiendo la masa Si, si Eh... Un minutito Ahora... Espera que salgo de esta tarta y ahora me acosto Ah, si es un poquito difícil salir Si Vale, ya estoy Dios mío macho Ahí, ahí estoy durmiendo Ahí está Y como les venía comentando chicos, fuimos a ese esqueleto de esta... Y el esqueleto? A ese esqueleto que está por ahí, fuimos a ver a ese cerdo Pigman que tenía un montón de bloques de oro Y a ese cerdito, eh... parado Que está por allá Y vinimos a esta vaca de aquí Y ahora me imagino que continuaremos por... ¿Se te cortó? No No, 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 se me... Te dejé escuchar por un momento, pero no, nada ¿A dónde quieres ir? Al esqueleto del Wither A... Al que tiene el Epismas O a... O a... Yo qué sé O a la champivaca Eh... Como quieras Este episodio tú escogerás qué animal quieres ir Yo diría que vayamos al... Eh... Al que tiene el Epismas Porque parece que tiene menos mobs agresivos encima, ¿sabes? Yo no me guío... Yo no me guío ya por... Por sensaciones, me guío por... Cuántas son las posibilidades de morir que hay ahí Jajajaja 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 Ay, macho Eh, chico ¿Sabes que me acabo de dar cuenta de la explosión que tuvimos en mi episodio? ¿Qué? Que perdimos un disco Ah, vale Decí que este no es el anterior de minutos, macho ¿Por? ¿Y por qué ahí... Tocaba coleccionar esas cosas? Es que yo no sé si esto... ¿Esto toca coleccionarlo o qué? Pero... ¿Qué cosa? Los discos Yo estoy cogiendo discos, o sea... ¿Para qué? Un triple o... Si te han metido un triple, macho No, no vuelvo a... ¿Qué dijiste? No vuelvo a coger eso Ah, vale Como que se va a tocar tanto el audio, ¿no? ¡Que viva Kite! Si No lo quería decir yo, pero bueno Lo dijo él mismo ¿Y si? Che, me quedé sin comida Me cago en todo No puedo correr, macho Esto es injusto Vale, llegué a la parte de arriba, voy a reventar una araña Eh... Yo voy a mirar si en nuestros cultivos ya creció algo Vale, tenemos un magma cube Un lepisma Y un... Y un lepisma morado Y un... Ah, y un slime ¿A cuál quieres entrar? Eh... Al slime, ¿no? Diría yo Vale, y cuando estés aquí, ¿no? Sí Espera que estoy cogiendo comida Vale, me lo imaginé, si traes comida, por favor No, si apenas tengo 10 zanahorias Vale Eh... por cierto, en mi episodio conseguimos la cabeza de esqueleto Y... Y... Conseguimos la cabeza de... 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 Zombie Pig En efecto Quienes quieran ver el episodio anterior, pasense por el canal de Snailers Ahí está... TP La mouse Va Listo Y acá, ¿qué hacemos? ¿Rompemos esto? Vale Perfecto ¿Qué hay dentro? Solo slime ¿Solo slime? Sí ¿Chichafa, no? Sí Un poquito como que timaí... Eh... Ahí está la cabeza de slime, la mouse ¿Dónde? Mira, 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 mira ¿Dónde estás? Acá, acá, atrás, afuera Atrás, la mouse, atrás Eh, 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 eh Atrás, atrás Eh, eh, eh Ah, mira, este sí me... Eh... Hay un problema porque hay algunos chicos... Hay algunos... Me dio tu cabeza, toma Eh... Deja de sacar, macho Eh... Tenemos un problema, chicos, que con algunos mobs Eh... Nos... No nos deja, como tal, dropear la cabeza Para mí que hay que verla entera Y después... Bueno, bueno, bueno A ver Eh... Nether, tenemos un problema Bastante, diría yo, porque no... No le alcanzo a pegar, macho Eh... Deja de romper bloques que me disque No, 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 no se están rompiendo Se están... Salen... Salen porque son lepismas Bueno Y al haber lepismas Salen más lepismas No, no, no hay... Pero creo que acá... Ay... La que me salió Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ahí una caja Un pelín de la... Ostras Bueno Bueno, yo voy a seguir tratando de darle a estos cuatro, tú pelea. ¡Ustras, Nether! Vale, yo te voy a crafteando una plataforma aquí, Nether. Chula, chulísima. ¿Cómo murió el cabrón? Bueno... ¿Tenés...? Nether, ¿me estás diciendo que en serio le pusiste más bloques de roca? ¡Nether! ¿Qué pasa? Madre mía. ¿En serio? ¿Qué hacemos con toda esta bicha? Vamos a dejarlos ahí. ¡Ah, no! Tiene que haber lava dentro del magma... Dentro del magma creme no hay nada, macho. Hay calabaza... ¡Uh, raza de diamante! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vale! Eh... ¡Va! ¡Tengo una idea! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No, nada! Me dio la calabaza. Me dio la calabaza. Hay Ender Chess y... como portal al Wither... al Lenda aquí dentro. Espera. Voy... ¡Uh, cofre, cofre! Y... ¡Uh, una armadura de diamante, caballo! Llévate... Ah, no, que los Ender Chess no se pueden romper. Llévate... Romper, si puede, porque nos da una chida. Ah. Llévate los ojos del slime. Los ojos... Ah, sí, 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 sí. Siguiendo en el normal, macho. ¿Sabes que no puedo matarlo, no? No sé por qué. No, ¿eh? No, matarlo, sí, pues. Otra cosa es que tengas puntería para darle. No, es que... A ver, mira. sí que no muere ninguno que tiene que tenerla no se me ocurre por el texto es que hasta acá no te llega a la altura la voz porque mira lo mismo diría yo no me está dando para mí que esto la voz es porque esto es el portal yo creo porque que eran tres es que como tal no podemos bajar a matarlos ah no creo que no es el portal osea que tal que lo tengamos que construir no lo sabe bueno que hacemos le damos pvp o que damos candela al asunto o mejor agua así tiene lava o agua ah ahi candela era medio regenerado la vida porque tengo tres corazones y medio osea ah y salen mas bueno eh y siguen saliendo eh hasta no gastarse todo el episma ahí atrás sneider mira yo tengo una mejor idea sabes que lo bueno que podemos sacar de aquí es nether experiencia si pero la misma teca decía hasta luego compay si pero la misma teca decía hasta luego compay gracias a dios que sneider es el inteligente de la manada si si macho que deje de sonar esa musiquita de fondo que musiquita yo cada tanto escucho a gente que dice ahhhhhhh ahhhhhhhhhhhhhh asi no dice aaah pero Llevo mi cubito de agua Voy a ver si... Estos ya no deben de ser bloques de lepismas, ¿no? Aunque escucho más lepismas Aquí ¡Muere! ¡Muere! ¡No nos antojes! ¡Me de! ¡Me de! ¡Me de! ¡Me de! ¡Pone el agua! 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 ¡Ostras de que! Bueno, un corazón, medio ¡Dale, Enei! ¡Dale, Enei! ¡Enei! ¡Qué joder! ¡No! ¿Qué dijiste? ¡Ay, machelo, mejor! ¿Qué es mi esposo? ¡Ay! ¡Ay! ¡No, machelo! ¡No! ¡Acá no hay nada! ¡La vamos! ¡Mejor no la juguemos más! ¡Sí! A ver, ¿qué más? ¿Qué nos falta por explorar? Los aldeanos y... ¡Uf! El güey eres quieto Sí, juraría que tenía más cosas yo ¡Ah! ¿Se te habrán caído? Yo qué sé Porque yo no cogí nada O sea, no estaba ni cerca tuyo con decirte todo Va, ¿qué hacemos? ¿Vamos a los aldeanos? O... Sí, sí, ve construyendo Va, eso es una bruja y un aldeano, ¿sabías? No, eso Lo mismo, la otra le pusieron los cuernos y por eso se volvió bruja Vaca Ahí está Listo En efecto Se está haciendo de noche Sí Mira, un lado positivo de tu muerte Regeneraste todos tus corazones En efecto, y por eso no tenemos que comer Igual tenemos que buscar otra solución en Nether Esto va a andar muy bien Ahí hay aldeanos, vamos En efecto, ahí hay aldeanos La idea era que no se salieran, pero bueno Lo pusieron acá por ponerlos en Nether No, no traerían nada así ¡Oh, un diamante! Y raíles Raíles no cojas, por favor Sí Eh... ¿Cómo? You must be a girl Tú eres una chica You look just like me Tú como que me gustas Tú eres justo la chica preferida para mí o algo por el estilo Ah, se lo dice la bruja ¿Estás arriba? Sí Central control Eh... Centro... Eh... Sala central de control Entonces esto da así Ah, mira, mira, mira ¿Qué es esto? Uno, dos, tres, cuatro Cause al fo... No sé qué Uno, y dos, y tres, y cuatro Cause al... Of me, left, I, of you La causa... De que todos me amen a mí Los... Amamos... Todo de ti Sería ¿Y qué? Nada, que está caliente con la bruja Dos... Tres... Y... Cuatro, Sería Bueno... Así por meterme en triple Si... Yo no recuerdo ese Bueno, a ver hijo de tu ¿Qué pasó? ¿Para qué me pegas? ¿Casi me botas? ¿No te pegué? Ah, usted... Mmm... No rompas ahí macho Yo salgo por la... Por la entrada macho Yo no me la voy a jugar Ah... Ya entendí como es esto Eh... ¿Y ese cofre? ¿Qué cofre? Ah, no, ya está explorado Uy, bote la armadura de caballo Ahí está Bote mi cuerpo Algo Ah, que somos tontos macho Pidiendo comida Y estamos encima de un montón de tarta Sí Un montón Mucho Me encanta Me fascina Me adoro ¿Ya comí? ¿Dónde estás? Dentro de la bruja Piruja ¿Y a mí qué? Que me den por culo Uy... Que me den por culo A ver hijo mío Barra Por favor No, tú, barra Jeje Jeje ¿Qué te llamas? Eh... Es nether ¡Ah, Paul! Es nether Es nether Que ya recién acabo de comer tarta Y tengo que volver a comer tarta ¿Sabes? ¿Antorcha? Eh... Eh... Sí, ¿qué pasa tú? Se conocía de un mapa que hicieron ¿Cómo? ¿Te suena señor Lamados? Me suena que... Ah, sí, porque... Yo tomé cosas de este... Diminutos para hacer... Diminuto apógrifo Una esponja, madre mía... El mejor... El mejor cofre de la historia ¿No tiene un número la esponja? No... Uy... 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 ¿Qué sale? ¿Qué sale? Los reyler no los cojas, vamos Y... ¿Arriba habrá algo? ¿Por qué sigue? ¿En los brazos? Eh... No... 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 Uy... Uy... K T bazara... TP... SN... Uy, perdón... Dos penas exp hooks... T p... SN no pegue... Por favor... Claro, chicos... Me faltó ese pequeño detalle, ¿sabes? Jajaja... A ver, te me fueres de frente Y yo tomándome una poción, osea... Ah... Es que ahora tomas y te pones agresivo, ¿tú? Es que yo le pego al piso cuando tomo cosas, o como cosas, así como... Ah, abraza versión 1.8 Ah, y acá, ¿qué hay? Nada, o sea, solo carteles con nombres y ya. Aquí, aquí, aquí. Ahí te están poniendo... Ahí te están... Ahí no hay nada más. No, tengo la poción de... ¿Qué es Leaping? Yo qué sé, macho. Si no sabes tú, yo mucho menos. Macho, mira dónde se generó un esqueleto, es que esto es Sirega. Gracias. Yo no alcancé a dar. Está acá abajo. Así que me piro pa' la aldeana. Eh, había... Ahora que desalojamos, las camas se pueden usar, me imagino, ¿no? Sí, pero acá no había camas, ¿o sí? Sí, acá arriba. De los aldeanos sí hay camas. Haz TP. Ah, verdad. TP. Bueno. Recibo daño. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Vale, duerme. Donde me caiga, por el único bloque, donde no hay para poder pararse. No pasa nada. Entonces, todo se los... Eh, toma, 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 toma. Pruébalo. Salto elevado, otra vez. Ah, salto elevado, es esto. Vale. Bueno, y por acá yo creo que dejamos, ¿sí? ¿O no? ¿Dejamos qué? ¿Qué? ¿Es nether? Eh. ¿Estás hablando conmigo? ¿Qué? 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 Lo que vamos a la paz. Estoy trabajando que encontré mi esposo. Ah, verdad. Ya ya me acordé. Ya me acordé. ¿Ostras? 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 A darle. el pp apagales después con estos colegas de él no 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 tengo todo 6 si yo tenía una madura y a ver que nos falta si es un agujero en algún lado ve a comer tarta lo último que lo único que nos falta aquí es el esqueleto de Wither el esqueleto de Wither y la champivaca entonces toca devolverlos por todo el camino el inteligente Nether iba a quitar el bloque pero me acordé que tú sigues detrás de mí entonces no claro, capaz eh o sea que son solo estos dos y nos piramos ¿no? sí pero ahora el problema es que a construyo mejor para allá, si si ¿ahhh? ¿cabó? cabento a tomar por si sacó a mira los bloqueos de oro dijeron vivo ¿qué hace con algo? a ver Mira, lo bueno es que tenía una pala de antes, ¿sabes? Toma. A comer. Ah, cierto, tarta. No, yo lo hago es por los bloques, no es porque quiero la tarta. Igual tarta. Sí, para ti sí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Te puedo preguntar cómo fue? Yo no controlo la velocidad. Vale, te construí yo. Vale, construye. Hasta la pata, Nedre, no te vayas a tirar. Y acá había... Nada. Aquí sí hay un spam de esqueletos. ¿Qué esqueletos? Normal, normal, normal. Igual no se puede generar... Vaya, creo que hay un bloque. Vaya, creo que no hay nada más. Creo que hay un bloque. Ahí para la chop. Se fueron los bloques. Ah, no, si subiste para ver si había algo, no lo hay. Eh, ¿no tiene una espada este tipo? Sí, pero es de carbón Y es bloque de piedra ¿Por? No, yo estoy arriba Vale, la champivaca, ¿no es mejor que yo construya la champivaca antes de que tú construyas? ¿Por? Porque yo llego directamente Desde arriba, ¿sabes? Si algo nos han dicho en Minecraft indirectamente Es que es mejor entrar por arriba que entrar por abajo ¿Construye? Listo, puedes hacer TTP ahora ¿Se hace en la vaca? Sí Estoy subiendo desde la pata Vale Ahora te digo si mi... Si es cierta mi... Efectivamente, es cierta mi suposición Hay vacas, lo bueno ¿Me arriesgo por el equipo? No, hasta TTP Bueno Ah, pero no hay nadie acá, macho Me asustaste En la cabeza, en la cabeza ¿Qué te pasa? En el cuerpo había vacas Sí Fíjate si no hay un cofre... Fíjate si no hay un cofre... Mira, hay un cofre escondido Con hierro Una poción de swiftness Que no me... Creo que es apnea Y dos esmeraldas Ah, qué bien Y una champivaca Y la cabeza es esta Bueno, un poquito más arriba Ojo que hay spawn, ¿no? Yo escucho bichos, así que... Por eso Porque hay un spawn de zombies Vale Estoy viendo los spawns de acá No te digo todo Ah, zombies, ¿no? Yo tengo tres entretenidos Eso no son zombies, ¿sabes? Yo tengo tres entretenidos, muévete Bueno, no Ah, sí, ¿no? Ahora no Champi-zombis Me lo imaginaba ¡Gracias! ¡Patata! Bueno, y lo hemos terminado, ¿no? Creo que sí Creo, creo Estoy seguro Vale, a la siguiente película, mancha Vamos al esqueleto De ahí nos podemos ir a casa Vale Y a tomar por saco ¿Por dónde entraste, me dijiste tú? Vale, más fácil así Ah, no, mejor no Me acordé que en el esqueleto Donde había un TP Ah, sí, pete la casa y... Sí, con todo ese pico que tengo Hachas, palas ¿Por qué? Espadas A ver ¿Quién se... Y las cosas fueron para... Para el... Ahora mismo Ah, tomar por saco, ¿no? Sí Pero nada, tranquilo Soy un grande, un crack Que ya llegó Bueno, entre comillas Que me quedé adorado por comida Pero nada ¿Quién es el crack que llegó? Y... Le dio al botón House House Hay en house Ahora que me acabo de dar cuenta Las cabezas Yo tengo... Slime Va a poner la Slime Creo que solo era Slime ¿Seguro? Y la de Creeper todavía no la hemos cogido Ah, hay que volver entonces Y otra más que no nos dejaba coger, ¿no? Y me voy a morir 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 A mí se me enredó el cable en el pie Se me enredó el cable en el pie Vale Voy... Voy... Vuelvo a esa Nether Y... Que es solo la de Creeper la que necesitamos, ¿no? Yo... No, pero yo llevo una palanca Un botón Yo qué sé Yo llevo un botón Porque... Porque... Acuérdate que... Se hizo boom 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 Esa pobre... Yo voy... Yo guardo las entradas, ¿no? Y ya que pues en algún caso Motivo, circunstancia No la pierda Sí, y... Retoca un poquito los cultivos, ¿no? Pues sí que retoca, sí Que soy yo Vale Si no llevo la cabeza de acá arriba, ¿eh? ¿Qué? Serio, sueño Eh, botón equivocado A ver Esto por acá Esto por acá Y había otra que apretamos y que no nos dio, ¿no? Que yo sepa, no O que yo me acuerde No La... La dos me hacen TP al... Al coso, Schneider Pero... A ver, tenías que quitarla La que tenía encima la mouse, ¿no? Dios mío, este tipo Macho, que igual había que intentarlo, ¿no? Sí Me la dio Ay, macho Entonces que llevamos varias, ¿eh? Sí, ya Poco a poco ya tendremos todas, macho Como los Pokémon Vale, esto ya está, esto ya está Villager, zombie, spider, squid, ghast Y comida Necesito ¿Estás en los cultivos? En efecto Debe ser de noche Ahora voy a dormir Tengo grandes problemas de ubicación en este lugar En serio Aunque no lo puedas... Allá lo encontré Que se va a matar, lucho La gaso Pa' matarlo, pa' matarlo, pa' matarlo y pa' rematarlo No, macho A ver Tú me pones en un laberinto Y entro por la salida Y te pierdes Sí Te pierdes Bien perdido, macho Me metes en una sala cuadrada Y peor Va Te ha colpido un poquito Pato Tato Esto va a... ¿En serio aquí? ¿Qué pasó? ¿Te moriste? No Fui acribillado por voces zombies Nada más Fui acribillado Dice el pato Se necesita su espada, señor Schneider Y su fuerte brazo moreno No tengo espada No soy moreno Soy blanco took-bonato Vale ... Por mañana va Na Mañana hijo No ¿No? No 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 Sí Vale ¡FUERA! Esto es lo malo chicos, eeeh, supongo que va... ¡Joder, hijo mío! Estoy lo más estoy Quieto, degenerado, ¿con qué me venía este tipo? Bueno... Acá era una ayudinita, chaval ¿Cómo? Ok En tu casa, ¿no? Sí No, ni modo, es que... ¿Chesnether, te hace este P, por favor? Si hubiera estado a medio corazón, me hubiera muerto en tu cara Pero en plan reventado como una palomita ¿Tienes las esmeraldas? No, acuérdate que no estaba... Ah, cierto, que petaste No, 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 no peté ¿Eh? Te caíste ¡No peté! A ver... ¿Sabe que lo bueno? Que yo tenía la caña de azúcar, macho Voy a hacer una tradita, porque esto no me mola un papel Ya... Vale, me mando aquí Voy a saber cuánto vale la película Vale Cuando me lo diga voy para allá con las cimeras Con las cimeras si yo te te pedo si quieres Dale Eh, a ver... Lo que necesitamos... Tane, no, ni, no, ni... Necesitamos la de las letras chinas y cuesta diez ¿Listines? Vale, espera, 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 espera Espera, espera, espera ¿Las tienes ya? No ¿Tienes cuándo ya? Listo Normalmente, espera ¿Las compro? ¿Las compro? ¿Qué hacemos? Las compro, las compro, letras chinas, no? Sí Después de unas veces, unas como cabecitas Bully, eh, Confused Party Y entonces esta es Abully, Flaughty Story Sí, esta entrada... Sí, tú la entrada esta la dejaste ahí y ya, ¿no? Ahí la perdimos Bueno Es esta la vamos... ¿Es eso? Sí ¿Para qué poner parte? ¿Esto es un mono? Ah, ya sé que vuelvo a tocar Sí... Uy, 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 qué bu... Uy, qué bu... Ay, ay, ay... Ay, ay, ay... No, no, no... Ay, ay, ay... No, no, no... No me jodas... No me jodas... A ver... Casa del Herrero ¿Qué dice? Movis will bow to me... Joder... ¿Cuánto llevamos... ¿Cuánto llevamos de episodio? Acá te deberías dejarlo ya... Así que chicos... Eh... Aquí... Vamos despidiendo... Este episodio... Si les ha gustado... Dejen un buen like... Y si les ha encantado... Eh... Crenense a otra cuenta... Y dejen otro like... Así que nada... Nos vemos... En el siguiente episodio... Con mucho más... De... De Minutos Forever... Con... Con Snyder... Y la amamos... Un besazo... Un saludo... Y hasta la próxima... Chao... Chao... Ay no... Que ya vi el Wither... Jajaja... Jajaja... Jajaja...